6.30 de la mañana banda 6.30 de la mañana 6.30 de la mañana Que ha habido banda Y siendo las 9.25 de la mañana Comenzamos la ruta de terracería del día de hoy Por fin Muchas gracias a la banda de Team Offroad Querétaro Por la invitación El día de hoy nos vamos desde Querétaro Hasta Jalpan de Serra Tenimos 5 motos Ludwig con su 6.90 Pedro con su Kawasaki Bernardo con su 350 Y por acá atrás Se me olvidó tu nombre Pero viene con su KLX 300 Entonces nada Vamos a darle Miren que está muy buena la ruta Está coquetona Chequense Con esto manejemos Es chula Chequense banda Es la misma montaña que les mostré hace unos momentos Pero lo que quita Está más impresionante Recuerden cuidar los lugares que visitan Respetar a los locatarios Y llevarse su basura Porque si no No los vamos a echar Pues aquí seguimos banda El día de ayer Más o menos a las 3 de la tarde Agarramos camino Salimos de Metepec Del Estado de México Rumbo a Querétaro Hicimos por ahí unas entregas De Tusk Y de MSR Y pues allá nos quedamos Y hoy arrancamos tempranito 6 y media clutch out Muy bueno, muy bueno ¿Cómo ven banda? Si el río es el camino Quiere decir que se va a poner coquetón Dicaustino ¿Qué pasa con los laterales? Pues no está tan hondo Vamos a ver Chequense que chula ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 O sea! ¡Eso! 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 nos dijeron lo mismo. Entonces vamos a regresar por el mismo camino, a cruzar los ríos de nuevo, roquetones, y vamos a ver qué plan para seguir hacia Jalpan. Van a salir en el vídeo el martes. Otro río. Y vamos a la subida de piedra. Esta es la que está coquetona. Está en resbalosa. Pero bueno, nos vamos a regresar. Por ahí ya traen otro plan para seguir la ruta hacia Jalpan. Vamos a seguirla. Esto todavía no se termina. Todavía no se termina. Bueno, estamos cargando gasolina en Pinal de Amoles. Ahorita comenzamos nuevamente la terracería hacia Jalpan. ¡Gracias!